bienvenidos queridos amigos hermanos en esta transmisión vamos a estar considerando la tercera parte de la sección nuestra vida cristiana para la semana del 20 al 26 de abril estaremos hablando del tema interesante que se titula en forma de pregunta qué es lo más importante para mí este es un análisis con el auditorio y en primer lugar se recomienda poner un vídeo el cual ustedes pueden dar o verlo siguiendo este enlace que aparece en su aplicación y su conexión a internet por supuesto el vídeo se titula no pierdas de vista tus metas espirituales luego estaremos analizando algunas preguntas concernientes al vídeo entonces ya que ya vimos el vídeo podemos preguntarnos qué es lo más importante para mí qué es lo más importante para usted en esta semana se ha y en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre jacob en esta ocasión se habló de una vivencia diferente completamente diferente que vivió jacob y luchó con un ángel para obtener la bendición de jehová que hay de nosotros que hay de usted está usted dispuesto a esforzarse por obedecer a jehová y conseguir su bendición por ejemplo si tiene que elegir entre ir a la reunión y trabajar horas extras que hará si le da a jehová lo mejor de su tiempo energías y recursos él derramará sobre usted tantas bendiciones que no le faltará nada jehová promete bendecir a aquellos que ponen en primer lugar el reino y su relación con jehová antes que lo material jehová promete guiarnos protegernos y se encargará de que tengamos lo necesario por eso leemos en mateo 6 33 sigan buscando primero el reino y la justicia de dios y entonces recibirán todas estas cosas hermanos la promesa de buscar primero el reino y todo lo demás por añadidura esto no es condicional es decir esto se va a cumplir no importa si estamos viviendo crisis pandemias epidemias no importa es la palabra de jehová y jamás pudimos ver ahí entonces que la hermana se enfrentó a una prueba muy sutil pues la biblia dice que también tenemos que trabajar y el trabajo celular es importante porque aunque jehová promete cubrir nuestras necesidades eso implica que nosotros sea estemos dispuestos a trabajar jesús habló de que el padre alimenta a las aves pero sabemos que las aves salen del nido a buscar qué comer entonces jehová no les lleva la comida al nido ellas deben salir y lo mismo puede ocurrir por eso vimos que la hermana sabía que era precursora que tenía metas muy admirables pero también sabía que debía trabajar seglarmente no esperar que los demás la mantuvieran económicamente lo cual también es muy encomiable pero este asunto del trabajo seglar se convirtió en un arma de dos filos vemos que en un principio todo iba muy bien pero de repente el jefe le pidió más trabajo más trabajo y por supuesto esto iba a redundar en más dinero dinero extra que a nadie le cae mal entonces llegó un momento en que la hermana se vio dividida y esa fue la prueba que le afectó ella se vio dividida entre lo espiritual su rutina espiritual como el precursorado el servicio del campo la asistencia a las reuniones y por supuesto el trabajo seglar vimos que empezó a llegar tarde a las reuniones ya no pudo levantarse para ir a predicar porque estaba fatigada estaba exhausta estaba muy cansada muy agotada lo cual es comprensible pero se dio cuenta que no podía continuar así porque esto era una prueba que le iba la dividió entonces esa fue la prueba que enfrentó la hermana ahora porque nuestro empleo puede convertirse en una prueba bueno el caso de la hermana no es un caso aislado es algo muy común y no precisamente en un empleo de como él es el tipo de empleo que la hermana tenía puede que en el lugar donde se esté trabajando se exija la hermana más tiempo del que disponemos al extremo de sacrificar reuniones la predicación revisitas estudios bíblicos a cambio de dinero extra a veces algunos piensan que teniendo un negocio propio eso no va a pasar y algunos hermanos han comentado que cuando han tenido negocios propios curiosamente llegan muchos clientes a veces para la hora de la reunión o hay reclamos que porque cerraron para la hora de la reunión o la hora de la predicación claro que a veces dependerá de las circunstancias pero eso es algo que ha sucedido así que llega a un momento que la persona puede sentir el cristiano o siente que las actividades espirituales le resultan tediosas le resultan en pérdida y bueno puede hacer que se sienta todavía en el compromiso en el deber en la obligación de hacerlas pero ya no las hace como en un principio ya las hace de mala gana o a como caiga o ya ni las hace y si las hace pues no las hace bien como vimos la pobre hermana del vídeo ya llegaba tarde a la reunión y ya no iba a predicar entonces en ese sentido puede convertirse en una verdadera prueba lo peor puede ser que nos enojemos con los hermanos cuando nos den consejo bondadoso sobre este peligro el cual estamos viviendo porque necesitaba timoteo seguir teniendo metas espirituales aunque ya era un cristiano maduro este es un punto interesante también primera timoteo 4 16 dice que haciendo esto se salvaría a sí mismo y también a los que lo escuchaban así que aunque timoteo tenía metas él debía esforzarse por alcanzarlas de lo contrario solamente serían metas pero metas incompletas una meta se completa cuando se alcanza cuando se cumple entonces tener metas es una es ideal pero cumplir o alcanzarlas es lo mejor hermanos si él no hubiera tenido metas y si no se hubiera esforzado por alcanzarlas él podría haberse estancado como le ha ocurrido a muchos hermanos muchos han entrado en una zona de confort en una zona de mínimo esfuerzo o cero esfuerzo y pueden pensar que no es necesario hacer revisitas no es necesario tener estudios bíblicos y si la persona o el hermano ya no informa uno dos tres meses por asuntos de trabajo o por pereza no importa las cosas están bien hermanos es algo muy peligroso y por eso fue que pablo le advirtió a timoteo y nos a nosotros nos llega esa advertencia también así que cómo demostramos cuál es nuestro trabajo más importante respuesta esto lo demostramos con nuestras decisiones y la dedicación con la que actuamos esforcémonos por realizar nuestras actividades con excelencia démosle a jehová lo mejor seamos ejemplares que los demás vean que disfrutamos de estar en la reunión en la predicación sí así como disfrutamos del trabajo seglar también queremos que los demás nos vean felices en la predicación con una actitud positiva en cambio si adoptamos los malos hábitos de llegar tarde de llegar de malas de llegar con un espíritu de crítica con una actitud de queja con una actitud negativa o en el peor de los casos simplemente ya no llegamos pues esos detalles son significativos revelan lo que hay en nuestro corazón y por supuesto que es nuestro trabajo más importante es interesante que hay personas hay hermanos que rara vez se les ve en la predicación y ya sabemos que llegan tarde a la reunión a pesar de que tienen medios de transporte pero vemos que en los negocios en los en el trabajo seglar ellos son muy constantes entonces con cuánta más razón deberían de hacerlo para jehová que sabemos que es lo más importante fíjense que ahorita con este asunto de la crisis que se está viviendo es interesante que muchos están en casa y ahora se replantean lo mal que habían actuado con lo espiritual se dan cuenta que el trabajo el dinero llega a un momento en que se puede perder y no es lo más importante pero en medio de esta situación lo más importante es jehová por eso hermanos se nos anima a tomar este asunto esto no es un regaño esto no es una indirecta para aquellos hermanos que por razones médicas que por razones de salud que por razones que escapan de sus manos no pueden salir tanto como quisieran ese es otro asunto aquí estamos hablando de hermanos que físicamente están capacitados pero simplemente el trabajo el materialismo la ambición de tener más pues los ha hecho perder el primer amor que tuvieron alguna vez por lo espiritual entonces hermanos como pudimos ver estamos nosotros luchando por alcanzar esta bendición que es lo más importante para usted bueno reflexionemos entonces reflexionemos como estamos autoexaminémonos queridos hermanos así finalizamos esta transmisión ha sido un privilegio estar aquí con ustedes reciban por favor un gran abrazo los queremos mucho bendiciones a ustedes a sus familias y hasta la próxima